Una historia tiene muchas escenas, muchos detalles y es muy fácil perderse en tus propias ideas mientras tratas de desarrollar tu historia. Es por eso que todas las buenas historias tienen algo en común, utilizan estructuras. Existen muchas maneras de contar una historia, muchas estructuras que puedes utilizar, pero una de las más populares es la estructura de los tres actos, esa que dice que una historia se divide en tres partes, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Pero no es solo eso, esta estructura a veces es muy subestimada por lo simple que suena, pero la verdad es que esta estructura se encuentra en casi todas las historias que he visto en mi vida. Películas, cortometrajes, animes, mangas, webcomics. ¿Y por qué es tan popular? En este video te enseñaré por qué. Hola soy Edgardo, dibujo webcomics y en este video te mostraré cómo funciona la estructura de tres actos y cómo puedes utilizarla para contar tu propia historia. Te mostraré su verdadero potencial y te advierto que después de este video no podrás evitar verla en cualquier historia que encuentres. Bien, una estructura es básicamente el esqueleto de una historia. Aquí tenemos estos tres espacios, el inicio, el desarrollo y el desenlace, eso es lo obvio. Pero también tenemos estos cuatro puntos, y es en estos cuatro puntos donde se encuentra el secreto para contar tu historia. El primer punto en esta línea narrativa es claramente el inicio. Este es sencillamente el punto de partida de tu historia, donde comenzaremos a poner en contexto a las personas para decirles de qué trata nuestra historia. El segundo punto de esta línea narrativa es el primer punto de trama. Aquí es donde sucede un evento llamado el incidente inductor. El incidente inductor es un momento en la historia que hará que el protagonista se ponga en marcha hacia una nueva dirección y hacia un nuevo objetivo. Sus días ordinarios dejarán de ser ordinarios y se encontrará en una situación fuera de lo común. Aquí comienza la verdadera historia de tu protagonista. En el tercer punto se encuentra el segundo punto de trama, donde sucederá otro evento muy importante. Este es el clímax de tu historia. Aquí aparecerá el obstáculo más complicado que deberá superar tu protagonista para obtener lo que quiere. Aquí usualmente enfrentar al antagonista es la última prueba, y superarla supondrá el desenlace de tu historia y lo dirigirá hacia el último punto de la historia, el final. Estos cuatro puntos están íntimamente conectados, son los puntos a los que tu historia debe llegar, y rellenando estos espacios es como lograremos pasar de un punto a otro. Ahora lo que debemos hacer para contar nuestra historia usando esta estructura es saber de manera general de qué trata nuestra historia y de quién trata nuestra historia. Digamos que tu historia trata sobre un rudo y talentoso chico que quiere convertirse en un panadero profesional, y consigue empleo en una antigua panadería donde el dueño es un legendario panadero que le podría enseñar todo acerca del fino arte de la repostería, pero pronto descubre que su jefe es en realidad un pastel muy bien diseñado. Ya sabes, esos pasteles de fondant que se ven muy realistas, y ahora tendrá que descubrir dónde está el verdadero jefe si es que quiere aprender de él y conservar su empleo. Esta sería la idea general de nuestra historia, es simple pero servirá perfectamente para explicar el tema. Ahora es momento de adaptar la estructura a nuestra historia. El primer punto, el inicio, sería cuando el protagonista llega a pedir empleo a la antigua panadería. En el segundo punto, como ya dijimos, deberá suceder algo que haga que la situación cambie y tome una nueva dirección, así que aquí será cuando el protagonista descubre que su jefe es en realidad un pastel de fondant. Aquí comenzaría la verdadera historia del protagonista porque a partir de este punto, el protagonista deberá ponerse en marcha para rescatar al panadero real. El tercer punto, es inevitablemente la confrontación entre el protagonista y el antagonista de la historia, así que aquí sería cuando el protagonista confronte a su falso y dulce jefe hecho de fondant. Y el cuarto punto, el final, sería cuando el protagonista haya vencido al antagonista y rescatado a su verdadero jefe. Lo que hicimos fue tomar la idea general de nuestra historia y dividirla en esos cuatro puntos. De esta manera podemos tener un inicio y un final muy claros de nuestra historia. Y ya tenemos los cuatro puntos más importantes de esta estructura en orden. El esqueleto de nuestra historia está listo. Tenemos el inicio, el final y dos puntos de trama. Al principio no es necesario tener todos los detalles de la historia, porque por lo general cuando estamos creando una historia y pensamos en muchos detalles a la vez, generalmente son irrelevantes y no aportan mucho. ¿Qué? ¿Crees que no sé que comienzas todas tus historias con un lore increíblemente largo, denso y superficial? Con un montón de detalles en los que terminas enredado. Y abandonas esa historia porque termina siendo algo excesivamente complejo e irónicamente muy 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 aburrido. Me ha pasado muchas veces. Mejor hagamos las cosas simples y fáciles de entender. Una vez que tenemos estos cuatro puntos claros, es momento de llenar estos tres espacios vacíos. Ahora sí, con los detalles de nuestra historia que conectarán todos estos puntos. La primera parte, el inicio, es la parte más importante de toda tu historia. Es muy muy importante que tu historia sea interesante desde las primeras páginas. La idea es enganchar a las personas lo más pronto posible, porque no importa qué tan buena se ponga tu historia más adelante. Quizás tienes el mejor final del mundo, pero eso no importará si las personas no pueden llegar hacia ese increíble final. Así que debemos mostrar lo mejor de nuestra historia desde el inicio. Para que esto sea lo más claro posible, debemos presentar al protagonista y las circunstancias que lo rodean, para que las personas puedan entender de qué trata tu historia y de quién trata tu historia. Digamos que la nieta del panadero legendario asiste a la escuela del protagonista. Es una chica muy dulce y fue ella quien lo recomendó. Después de algunas pruebas, el panadero se da cuenta de que el protagonista tiene mucho potencial. Su sentido del olfato es increíble. Puede saber de qué están hechos los pasteles solo con olerlos. Así que decide ponerlo a prueba una semana para ver si se queda o se va. Y el protagonista detecta un olor muy peculiar viniendo del panadero. Bastante claro, bastante simple. Todo parece normal en la vida de este personaje hasta ahora. Un día normal, un empleo normal. Todo es ordinario hasta que llega el primer punto de trama y sucede el incidente inductor. El incidente inductor tiene dos funciones fundamentales en la primera es que es el gancho más importante al inicio de la historia. Esto llamará inevitablemente la atención de las personas y querrán saber qué es lo que sucede después. Y número 2 pondrá la historia en marcha. En este punto dijimos que el protagonista descubre que su jefe es un pastel hecho de fondant y el olor que percibía de él era de una especie de azúcar. El protagonista y la nieta del panadero descubren este hecho. Así que ahora deben averiguar qué está sucediendo en esa antigua panadería y dónde está el verdadero panadero legendario. ¿Dónde está su abuelito? De repente las cosas cambiaron drásticamente y lo que parecía un día en un empleo normal se convirtió en una casa de pasteles vivientes. Todo esto sucedió en un solo punto. Un solo evento que cambió todo. Es aquí cuando el protagonista define el objetivo principal de toda la historia. En este caso rescatar al panadero. Y aquí comienza realmente su aventura. Las personas ya sabemos exactamente de qué trata esta historia y de quién trata esta historia. Y este es el final del primer acto. Ya conectamos los primeros dos puntos. Ahora es el momento de conectar el siguiente punto de trama. A través del desarrollo. Lo que caracteriza al segundo acto, el desarrollo, es que los obstáculos comienzan a aparecer. La dinámica es bastante sencilla. Diferentes obstáculos comenzarán a aparecer y el protagonista tiene que superarlos para obtener lo que quiere. Es como un videojuego. Al principio los obstáculos quizás no sean tan grandes, pero irán incrementando y conforme el protagonista vaya superándolos, esas experiencias lo prepararán para afrontar el siguiente obstáculo, que será aún más grande que el anterior. Y así hasta llegar al obstáculo más grande, el antagonista de la historia. El desarrollo es la parte más larga de todas porque este espacio representa el viaje del protagonista. Los obstáculos crean conflicto y el conflicto es lo que hace una historia, una historia. Si no existieran obstáculos en la historia, el protagonista simplemente avanzaría y obtendría lo que quiere. No habría historia. El desarrollo suele ser la parte más complicada de abordar, porque tienes que escoger sabiamente cuáles serán esos obstáculos que se interpondrán en el camino del protagonista. El truco para lograrlo está en tener siempre en mente cuál es el objetivo del protagonista en la historia. Si el protagonista quiere algo, ¿qué puede ser eso que evite que lo obtenga? Por ejemplo, si lo que quiere el protagonista es rescatar al panadero, podría ser que él y su dulce amiga descubran un pasillo subterráneo en la panadería, que los dirige hacia un horno gigante, rodeado de lo que parece ser un montón de sacos de azúcar, y ahí son atacados por un montón de murciélagos, pero descubren que son murciélagos de chocolate, hechos con el azúcar que había en los sacos, un azúcar muy sospechosa, y la nieta del panadero se los come a todos porque es adicta al azúcar, como muchos de nosotros. Este podría ser muy bien el primer obstáculo de nuestros personajes, y si la idea de la historia es que deben bajar por ese subterráneo, entonces diferentes obstáculos aparecerán en el camino. Buscamos maneras de generar tensión, drama, algún conflicto, y como esta historia se trata sobre panaderos, los obstáculos deberán estar relacionados con panaderos. Los obstáculos deben estar especialmente diseñados para nuestro protagonista, no tendría mucho sentido si a un panadero le ponemos un examen de matemáticas, porque la historia no trata de matemáticas, trata de pan, rico y dulce pan. Lo que buscamos es generar drama, y el drama debe ir en ascenso, así que el siguiente obstáculo de estos chicos debe ser uno aún mayor, más peligroso y dramático que enfrentar unos murciélagos de chocolate. Puede que después se encuentren no con murciélagos de chocolate, sino con un león de jengibre, o un recaudador de hacienda que viene a cobrar impuestos hecho de pasas. La idea es ir aumentando el grado de dificultad conforme los protagonistas avanzan. La próxima vez que veas una historia, pon atención en los desafíos y obstáculos que aparecen al principio de la historia, y después pon atención a los obstáculos que aparecen de la mitad de la historia en adelante, serán muy diferentes. Y el tercer punto es el segundo punto de trama, el clímax es donde el protagonista se encuentra cara a cara con el antagonista. Este es el último gran obstáculo que deberá enfrentar al protagonista, y los lectores lo saben porque desde el incidente inductor sabían que este momento tarde o temprano sucedería. Tardo o temprano el protagonista confrontaría a este falso jefe. El incidente inductor funcionó como gancho para atraer la atención de las personas, y también arrancó la historia. Pero no solo eso, también generó expectativas en las personas. Nos dijo que había un impostor en la panadería que se hacía pasar por el dueño, así que tarde o temprano tendríamos que averiguar qué es lo que está sucediendo en esa antigua panadería. ¿Qué tal si el protagonista y la coprotagonista ya han descendido a lo más bajo del subterráneo, y se encuentran frente a frente con dos panaderos legendarios idénticos, y se enteran que en los sacos no había azúcar, sino una especie de dulce polvo de hadas que hace que un pastel pueda tomar vida si está perfectamente diseñado con fondant. Entre más se parezca lo real, más vida tendrá. Es por eso que los murciélagos, el león y el recaudador de impuestos parecían tener vida propia. Estos diseños eran impecables, y alguien tuvo que haberlos diseñado. Quien diseñó perfectamente estos pasteles fue el panadero rival de la panadería de enfrente, que conoce la historia real de esa antigua panadería, la cual le perteneció a una antigua bruja hace muchos años, y sabía que en algún lugar se encontraba el dulce polvo de hadas. Bien, en este punto ya sabemos toda la verdad, todas las piezas están juntas ahora, y no hay preguntas relevantes que resolver. Ahora lo único que queda es saber cómo esta historia llega a su desenlace. El desenlace de una historia es en realidad la conclusión de la situación en la que se encuentran, la conclusión del conflicto principal de toda la historia. En este caso el principal conflicto es que hay un impostor y deben rescatar al panadero real. De esta manera el protagonista podrá lograr su objetivo y convertirse en aprendiz de panadero. Y al resolver este problema, esta historia acabará. Ahora el antagonista y dos panaderos idénticos se encuentran enfrente de ellos, y deben tomar una decisión. ¿Quién es el verdadero? Podría ser que uno de los panaderos le ofreciera la receta definitiva para preparar el mejor pan. Inmediatamente el protagonista toma una gran espátula y lo corta en dos, y afortunadamente era el impostor. El protagonista sabe que no hay receta que te convierte en un buen panadero. Eso viene con años de esfuerzo. También supo quién era el falso porque el protagonista fue capaz de detectar el peculiar polvo de hadas que emanaba del impostor. El mismo olor que detectó al inicio de la historia. Repentinamente el protagonista le cortó un brazo al panadero rival, revelando que él también es un pastel de fondant. Y les advierte que la próxima vez no enviará un pastel. Vendrá personalmente a llevarse el polvo de hadas que según él le pertenece. Si te das cuenta este fue un final muy abierto, pero aún así la historia concluyó. El protagonista logró su objetivo y el conflicto central de la historia acabó. Y algo que tienes que tener muy en mente es saber cuándo parar. Una historia no puede durar por siempre. Seguramente podríamos contar aún más cosas y continuar esta historia con el protagonista en diferentes situaciones. Pero esa literalmente sería otra historia. Bien, ahora veamos cómo funciona la estructura de tres actos en uno de mis animes favoritos. Monster es una historia que comienza con Tenma, un reconocido neurocirujano trabajando en un hospital. Sus habilidades médicas son sumamente impresionantes, pero lo que destaca a primera vista es que es una persona amable y gentil, con un fuerte sentido del bien. Tenma es un doctor ideal, siempre intenta hacer lo correcto y poner el bienestar de las personas primero. Rápidamente sabemos de quién trata esta historia. Un día un chico herido de gravedad llega al hospital junto a su hermana en shock, y justo después llega un político importante que requiere igualmente una operación inmediata. Su superior le ordena a Tenma que opere al político aunque haya llegado después, porque le prometió una suma importante de dinero que ayudaría al hospital. Tenma sigue sus instintos y desobedece la orden, operando satisfactoriamente al niño, y a causa de eso el político muere. Debido a eso, Tenma es degradado y poco después una serie de asesinatos suceden en el hospital, y el niño y su hermana desaparecen. En el incidente inductor muchos años han pasado, y Tenma se reencuentra nuevamente con ese niño, que ahora es un adulto y su nombre es Johan, y le revela que fue él quien asesinó a esas personas en el hospital, y no son ni serán las últimas. Ahí es cuando Tenma se entera de que salvó a un asesino, y ahora siente que esas muertes son su responsabilidad. Quizás debió dejarlo morir y operar al político, pero era solo un niño. Lo que es correcto o incorrecto ya no es tan claro para Tenma, así que decide ir por él. Este es el incidente inductor. Todo era normal para Tenma hasta que llegó ese niño. Aquí comienza su viaje en busca de su objetivo, de tener a Johan y de ser necesario eliminarlo. ¿Pero podrá alguien tan bondadoso como Tenma asesinar a un hombre? Como ya dije, el incidente inductor es el gancho más fuerte del inicio de la historia, y el que hace que la historia se ponga en marcha. Aquí comienza la verdadera historia de Tenma, un amable doctor que va en busca de un asesino que él mismo salvó. No sé tú, pero este gancho realmente me atrapó. En el desarrollo vemos a Tenma viajando por diferentes lugares del mundo, en busca de pistas de Johan, intentando descubrir quién es él realmente, y qué es lo que está planeando. Atravesando diferentes obstáculos cada vez más peligrosos, y relacionándose con personas cada vez más peligrosas. De esta manera va encontrando pistas sobre Johan, y al mismo tiempo aprendiendo sobre las personas con las que interactúa. En este viaje Tenma aprende que en el mundo hay gente realmente mala, gente que no siente culpa por asesinar a alguien, pero también aprende que esos asesinos siguen siendo personas, personas capaces de cambiar, para bien o para mal. Al llegar al clímax, Tenma por fin se encuentra frente a frente con el antagonista de la historia, y entiende quién es él en realidad y por qué hizo lo que hizo. Esta confrontación es su último obstáculo, por una serie de sucesos Johan termina gravemente herido otra vez, pero no por la mano de Tenma. Y en el desenlace de esta historia, Tenma debe tomar nuevamente una decisión, salvar a Johan o dejarlo morir. El destino lo volvió a poner en la misma situación, y Tenma decide... salvarle la vida nuevamente. Tenma no puede saber si Johan será un peligro nuevamente, pero eso ya no depende de él. Al final, después de atravesar todos esos peligros en el viaje y aprender de todas esas personas, Tenma hizo nuevamente lo que creyó correcto. Johan vivirá, y Tenma vivirá sabiendo que esa fue su decisión. Esta es la estructura de los tres actos, y cuando el protagonista va atravesando todos estos puntos, también va cambiando y evolucionando poco a poco al superar todos estos obstáculos. Justo como lo hizo Tenma, las estructuras también ayudan a desarrollar a un personaje. Tengo un video hablando sobre cómo desarrollar un personaje utilizando este tipo de estructuras. Te la dejaré en las etiquetas y en la descripción de este video por si te interesa saber más sobre el tema. Hay otros tipos de estructura que dividen la historia en muchos más actos, y todos esos actos sirven para exactamente lo mismo, hacer que tu historia avance. Las estructuras están diseñadas para entender a dónde se dirige la historia. Cada punto de trama nos permite avanzar hacia el siguiente, hasta que la historia llegue hacia donde se supone que debe llegar, hacia el final que planeaste. Espero que este video te ayude a estructurar tu historia para que puedas contarla de inicio a fin de una manera clara. Y si es así, puedes dejar un like y suscribirte si quieres saber más sobre cómo contar historias. Y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en el próximo video. ¡Ni!